¿Hacía deporte? Bien, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, perdón, al curso interuniversitario del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Esta es una nueva sesión, la tercera del curso interuniversitario de Derecho Romano, el decimotercero. Y en esta ocasión, el riesgo es el concepto central de las dos exposiciones que veremos a continuación. El día de hoy nos acompañan los profesores Fabián Elorriaga y Javier Rodríguez. Voy a presentar a ambos inmediatamente. Fabián Elorriaga es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor en Derecho en Navarra y profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además de ser abogado integrante de la Corte de Relaciones de Valparaíso. Javier Rodríguez, a su turno, es profesor de Derecho Romano en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciado en Derecho por la misma Casa de Estudios y doctor en Derecho Cum Laude por la Erasmus Universität Rotterdam, donde defendió la tesis Potestas Allianandi, Transfer of Ownership by a Non-Owner of Roman Law to the Draft Common Frame of Reference, que fue premiada por el consorcio interuniversitario Gerard Goulbert con el premio Rolf Knutl. Es autor, asimismo, de diversas publicaciones de Derecho Privado que cubren aspectos de carácter histórico, comparado y dogmático. En esta ocasión vamos a dar inicio a la presentación del profesor Fabián Elorriaga, quien se referirá a la cuestión de los riesgos en los contratos. Profesor Elorriaga tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Estoy muy a gusto y muy contento de poder participar en esta actividad. Bueno, para entender bien la problemática del riesgo contractual, hay que tener bastante claro cuál es la interrogante que en esta materia se plantea. La pregunta que trata de responder la doctrina o la teoría del riesgo contractual es la siguiente. ¿Qué sucede en un contrato bilateral con la obligación de una de las partes cuando la obligación de la otra se ha hecho imposible de cumplir o se ha extinguido por caso fortuito? Repito, ¿qué es lo que ocurre en un contrato bilateral con la obligación de una de las partes cuando la obligación de la otra se ha extinguido por caso fortuito? La pregunta es, ¿subsiste o no subsiste la otra obligación? ¿Se extingue o no se extingue esa obligación? Tenemos un contrato bilateral, es decir, que genera obligaciones para ambas partes. Lo que ocurre es que la obligación de una de las partes se extingue o se hace imposible de cumplir por caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, termina y se extingue. La pregunta entonces es, ¿qué pasa con la obligación de la contraparte? ¿Subsiste o no subsiste? Si decimos que subsiste, quiere decir que los riesgos son del acreedor, del acreedor de la obligación que se hizo imposible de cumplir por causas fortuitas. Y los riesgos son de él porque, a pesar de que nada recibe, de todas maneras tiene que cumplir con su propia obligación. Por lo tanto, él soporta el riesgo del contrato. Ese riesgo que consiste en la posibilidad de que un caso fortuito, una fuerza mayor, haga imposible la obligación de la que él es el acreedor. Por el contrario, si decimos que la obligación correlativa también se extingue, quiere decir que los riesgos son del deudor, del deudor de la obligación que se hizo imposible de cumplir por causas fortuitas. Porque, si bien es cierto, su propia obligación se extingue o se hace imposible de cumplir precisamente por causas fortuitas, tampoco él recibe nada a cambio. Y, por consiguiente, los riesgos del contrato los soporta él. Tratándose de obligaciones de dar, lo más fácil es pensar en qué ocurre en un contrato de compra-venta. Por ejemplo, cuando la obligación del vendedor se extingue por causas fortuitas. Una persona compra una especie o cuerpo cierto, pero antes de la entrega, esa especie o cuerpo cierto se destruye o perece por causas fortuitas. La obligación del vendedor se extingue. La pregunta es, ¿subsiste la obligación del comprador de pagar el precio? Si decimos que sí, quiere decir que los riesgos son de cargo del comprador. Porque, a pesar de que no recibe la cosa que compró, de todas maneras tiene que pagar el precio. Por el contrario, si decimos que la obligación del comprador también se extingue, quiere decir que los riesgos del contrato de compra-venta le pertenecen al vendedor. Porque, si bien es cierto, nada entrega, tampoco nada recibe. No entrega la cosa, pero no recibe el precio. Tratándose de obligaciones de hacer, probablemente lo más fácil es pensar en una obligación que impone precisamente la obligación de ejecutar algo. Por ejemplo, pintar un cuadro o, por ejemplo, prestar un servicio. Supongamos que una persona encarga a otra, a un pintor, que pinte un cuadro o que preste otro servicio. Y sucede que este hecho se hace imposible por causas fortuitas o fuerza mayor. Por ejemplo, porque el pintor sufre algún accidente, algún tipo de enfermedad. O la persona que tiene que prestar el servicio, le sobreviene por causas fortuitas, algún tipo de impedimento. Bueno, la obligación del pintor o de la persona que tiene que prestar el servicio, se extingue o se hace imposible por el modo imposible de cumplir y operará el modo imposibilidad de ejecución. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede con la obligación del mandante, del que contrató estos servicios? ¿Tiene que pagar el cuadro, de todas maneras? ¿Tiene que pagar por el servicio? Si decimos que sí, quiere decir que los riesgos son del acreedor de la obligación que se hizo imposible de cumplir por causas fortuitas. Por el contrario, si decimos que no, quiere decir que los riesgos son del deudor. Del deudor de la obligación que se hizo imposible de cumplir por causas fortuitas o fuerza mayor. Bien, ¿cuál es la situación en Chile? En Chile, creo yo, y esto lo he defendido en otra oportunidad, debe diferenciarse entre las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto y las obligaciones de hacer. Respecto de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, como por ejemplo la compra-venta de un automóvil o la compra-venta de una casa, no hay duda que nuestro ordenamiento jurídico pone los riesgos de cargo del acreedor. En el caso de la compra-venta, los riesgos son de cargo del comprador. Existen cuatro disposiciones legales que así lo establecen expresamente. En primer lugar, el artículo 1550, que nos señala que los riesgos del especie o cuerpo cierto que se debe son siempre de cargo del acreedor. Luego, el artículo 1820 de la compra-venta, que nos dice que los riesgos de pérdida y deterioro de la cosa vendida pertenecen al comprador. Luego, una norma del pago, el artículo 1590, que nos dice que la especie o cuerpo cierto que se debe, se debe en el estado en que se encuentra, ¿verdad? Con todos los riesgos de posible pérdida o deterioro de carácter fortuito. Y, por último, el artículo 142 del Código del Comercio, a propósito de la compra-venta mercantil, que aplica exactamente la misma regla que el artículo 1820, en el sentido de que los riesgos de destrucción o deterioro de la cosa vendida son de cargo del comprador. Esta solución, que está muy arraigada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, presenta una serie de problemas desde el punto de vista técnico-jurídico que hayan sido, que haya hecho que esta solución sea tremendamente criticada desde antiguo por parte de la doctrina. Es difícil encontrar una norma que haya recibido más descalificaciones que el artículo 1550 del Código Civil, que es una norma ridícula, absurda, estúpida, carente de cualquier sentido y varias calificaciones parecidas. La cuestión está en por qué es criticable la regla establecida en estos cuatro artículos que acabo de mencionar. Bueno, por varias razones. La primera es que este criterio de solución para el problema del riesgo contractual no guarda relación con nuestro sistema de transferencia de la propiedad, porque en definitiva termina soportando la pérdida o el deterioro quien no es dueño de la cosa que se pierde o se deteriora. Como saben, en nuestro sistema, para que se produzca la transferencia de la propiedad, se requiere de un título y de un modo. No basta con el solo título. El acreedor, mientras la cosa no le es entregada, no es dueño de ella, solamente es acreedor. Por lo tanto, si una persona compra algo, pero todavía no se le entrega, solamente tiene el título, pero no ha operado el modo de adquirir tradición y, por lo tanto, él no es dueño. Si en este interludio de tiempo ocurre un caso fortuito que destruye o deteriora la cosa, la pérdida o deterioro lo sufre el acreedor en circunstancias que no es el dueño y el principio lógico debiera ser que las cosas se destruyen y se deterioran para quien es el propietario. Entonces, la solución que nosotros tenemos hace que una persona responda del riesgo de destrucción y deterioro a pesar que no es el dueño, lo que es una cuestión bastante extraña. En segundo lugar, este criterio de solución no se corresponde con el principio de la interdependencia de las obligaciones, que es producto del derecho más moderno, más contemporáneo y que no existía en el derecho romano clásico. En el sistema moderno, de hecho, los contratos bilaterales, es decir, los que generan obligaciones correlativas para ambas partes, se dice que las obligaciones son solidarias, que una es condición de la otra y que todo lo que ocurre en una necesariamente repercute en la otra porque las obligaciones son interdependientes. Esto es lo que explica instituciones como la resolución del contrato, la excepción de contrato no cumplido. Es decir, si tú no cumples, yo puedo resolver el contrato o si tú no cumples, yo también estoy autorizado para no cumplir. ¿Por qué? Porque el principio de interdependencia de las obligaciones impone esta solución. Bueno, la regla chilena sobre la prestación del riesgo contractual no respeta este principio de interdependencia de las obligaciones porque hay una obligación que se extingue, pero hay otra que subsiste. O sea, no hay una manifestación de esta interrelación contractual propia de los contratos bilaterales. En tercer lugar, esta solución al problema del riesgo contractual tampoco es coherente con la teoría de la causa final dentro de lo que es la doctrina tradicional de la causa. Les recuerdo que según la doctrina de la causa final la causa de una obligación está precisamente en la contraprestación que se recibe. Las partes están motivadas a celebrar un contrato y a obligarse a una prestación en virtud de lo que a cambio van a recibir por ellos. Según la doctrina de Capitán y Yocerán, la causa juega no solo al momento en que nace un contrato bilateral, sino que se mantiene a lo largo de todo el íter contractual. Es decir, la razón por la cual una de las partes ejecuta su propia prestación es porque correlativamente la otra parte va a prestar la suya. Bueno, la regla chilena tampoco respeta este principio. ¿Por qué? Porque desaparecida la obligación de una de las partes, subsiste la otra. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué debe cumplirse esta obligación en circunstancias que su causa final ha desaparecido? Es decir, naturalmente cabe concluir que la obligación que subsiste carece de causa, porque el agredor debe cumplir a pesar de que nada recibe a cambio. En cuarto lugar, se dice que la solución chilena a la doctrina del riesgo contractual, por lo menos en las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, no respeta el principio de la buena fe contractual de la manera que se le viene entendiendo actualmente la buena fe contractual. Sabemos que la buena fe contractual impone el deber de comportarse correcta y lealmente. Sin embargo, hoy día esto no es un mero telón de fondo inspirador de la contratación moderna, sino que la buena fe hoy día es entendida de una manera distinta como un deber de comportamiento típico y concreto, en términos tales que las partes están obligadas a actuar de buena fe, de modo tal que si alguna de ellas no actúa de buena fe, incumple una de las obligaciones que le impone el contrato y la otra podrá ejercer en ese escenario cualquiera de las herramientas o remedios que el ordenamiento jurídico confiere en el caso de incumplimiento contractual. Bueno, hoy día se dice que no es en verdad compatible con el principio de la buena fe contractual el que una de las partes no cumpla su propia obligación porque está distinguida por casos fortuitos, pero la otra deba seguir cumpliendo. Se dice que la buena fe dentro de un contrato bilateral no resiste este escenario. Bueno, y por último, se dice como argumento crítico de esta solución que hay un problema de justicia en esta solución y que está muy vinculado con lo anterior. Parece no ser verdaderamente justo que una de las partes del contrato, concretamente el acreedor, tenga que cumplir con su propia obligación en la medida de que la otra está liberada de acento. Hay varias situaciones que podrían demostrar o casos que podrían demostrar que esto podría llevarse a niveles simplemente absurdos desde el punto de vista de lo que es la justicia material de un caso. Bueno, por estas razones, esta es una solución que ha venido siendo abandonada de a poco en el derecho contemporáneo. Los códigos más modernos han abdicado de esta regla, de que los riesgos son de cargo del acreedor para buscar una solución distinta poniendo los riesgos de cargo del deutor, tratándose de obligaciones de dar y de especio cuerpo cierto. Así ocurre, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Grecia, en Perú, en El Salvador. Y también, ¿cierto?, en otro tipo de ordenamientos, como por ejemplo la Convención Internacional sobre la compra-venta internacional en los artículos 67 y 69 y en el denominado soft law, en estos principios contractuales que han venido siendo desarrollados por la doctrina internacional. Por ejemplo, los principios europeos sobre derechos de los contratos, donde los riesgos se ponen de cargo del deudor y también los principios latinoamericanos sobre contratos, donde los riesgos se vuelven a poner de cargo del deudor. Eso respecto de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto. ¿Qué pasa con las obligaciones de hacer? Es decir, ¿qué ocurre con el riesgo contractual en las obligaciones que imponen la ejecución de un hecho? Por ejemplo, como les decía al comienzo, pintar el cuadro o prestarle un servicio. Bueno, existe acuerdo en la doctrina, por lo menos yo no conozco ningún autor que sostenga lo contrario en Chile, que las reglas que da el Código Civil para la cuestión del riesgo contractual se aplican exclusivamente a las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto. Ese es el tenor del artículo 1550, los riesgos de la especie o cuerpo cierto que se deben. Lo mismo dentro del artículo 1820 y el artículo 1590 y también el 142 del contrato de compra-venta mercantil. Todos están diseñados pensando en la obligación que contiene la entrega de una especie o cuerpo cierto. Por lo tanto, la conclusión, doctrinariamente hablando, es que para el resto de las obligaciones, concretamente para las obligaciones de hacer, la regla es la inversa. Es decir, los riesgos no son de cargo del agredor, sino que son de cargo del deudor. Si el deudor está liberado de ejecutar su propia prestación, por ejemplo, el artista está liberado de pintar el cuadro porque ha padecido algún tipo de accidente, o el que se obligó a prestar un servicio no puede hacerlo por causa sobreviniente debidamente calificada como fortuita, su obligación se hace imposible y se tendrá por casos fortuitos. Pero lo propio acontecerá con la obligación contraria. En este caso, hay una suerte de discusión acerca de cuál es el mecanismo que tiene el agredor para liberarse de su propia obligación. Algunos autores piensan que en este escenario lo que podría hacer el agredor es pedir la resolución del contrato. Cuestión que tiene algunos problemas de orden técnico, sea por el tema de la mora, sea por el tema de la culpa, si es que se acepta que la culpa no es necesaria para pedir la resolución del contrato. Personalmente, pienso que no es necesario pedir la resolución del contrato. Yo creo que la obligación del agredor, tratándose de obligaciones de hacer, se extingue por aplicación de la doctrina del riesgo contractual. Es decir, extinguida por casos fortuitos o imposibilidad de ejecución la obligación del deudor, por efecto reflejo y de pleno derecho, también queda liberado el agredor de su propia prestación. Bueno, estos son los aspectos más relevantes de la cuestión del riesgo contractual tratándose de los contratos. Y, bueno, llego hasta acá y dejo con la palabra a quien me sigue, a Javier, que entiendo que irá ya más específicamente a la cuestión del riesgo en la compra B. Perfecto, muy bien, muchas gracias Fabián Elorriaga. Profesor Elorriaga es la primera vez que participa en nuestro curso interuniversitario de Derecho Romano, sin duda, es un importante aporte a este. Bien, la segunda parte de esta sesión está dedicada, como ya se adelantó, a la regla Periculum Est Amtoris, regla propia del Derecho Romano y que el profesor Javier Rodríguez va a tratar a continuación. De modo tal que, Javier, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Patricio, está bien proyectado, ¿cierto? Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, yo efectivamente voy a hablar sobre todo de la perspectiva del Derecho Romano, también analizando un poco la recepción de este problema en Derecho Chileno. Bueno, en primer lugar agradezco al profesor Lazo por la invitación a participar en este nuevo ciclo de las charlas de la escuela y también lo felicito por la iniciativa de organizarlo virtualmente. Cuando el profesor Lazo me propuso exponer sobre un tema que tuviera que ver con responsabilidad contractual y tradición romanista, pensé el problema este del Periculum porque es un tema que se ha comentado mucho este año en relación a la pandemia del COVID-19 y ya veremos por qué y creo que podría resultar de interés para los alumnos de pregrado sobre todo para poner a prueba ciertas categorías y la lógica detrás de algunas soluciones del Derecho Romano y entender cómo se recibe nuestro derecho a esta solución y qué explicación podemos darle. Bueno, ante todo, para los que no estén familiarizados con esta idea del Periculum Stemptoris significa básicamente el riesgo es del comprador y esto implica que bueno, ya lo explicaba el profesor Elorriaga con todo detalle así que voy a tratar de no repetirme mucho en ese sentido pero básicamente el riesgo el problema del riesgo se da entre la conclusión del contrato entonces las partes celebran un contrato de compraventa y entre la celebración de la compraventa y la entrega de la cosa qué pasa si esa cosa vendida pero no entregada perece por caso fortuito o fuerza mayor y aquí el desenlace es que el comprador va a tener que pagar por el precio de esa cosa que pereció por caso fortuito o fuerza mayor aun cuando no va a recibir nada a cambio entonces si me permiten para graficar esto voy a aprovechar algunos personajes que he usado para mi curso de Derecho Romano acá tenemos a Sempronio y a Cayo que celebran un contrato de compraventa acuerdan vender a la oveja botitas y quedan de entregar a esta oveja la semana siguiente pero qué pasa digamos de la noche a la mañana la oveja parece digamos fulminada por un rayo entonces desaparece esta cosa objeto de la compraventa pero claro sigue existiendo un contrato entre las partes Sempronio estaba obligado a dar la oveja no puede darla Cayo estaba obligado a dar una suma de dinero y ahora y bueno y él sí puede darla entonces acá precisamente el problema de este Periculum na Stemptoris es que el comprador sigue obligado a pagar el precio aun cuando no va a recibir nada a cambio y en este contexto claro siempre uno básicamente puede ir donde Cayo y decirle bueno la oveja murió pero tu billetera no ha muerto así que págame porque págame el precio de la oveja porque tu prestación sigue siendo posible y claro para la mayoría de la gente este es un desenlace que es raro digamos es contraintuitivo cómo va a seguir obligado Cayo a pagar el precio si es que no va a recibir nada a cambio no sería mejor por ejemplo que se repartieran el riesgo que Cayo le pagara por ejemplo menos o por ejemplo si Sempronio tiene más ovejas bueno que le dé otra oveja porque claro no le puede dar la oveja que murió pero tal vez le podría dar otra oveja o claro una posibilidad que comentaba ahora el profesor Elorriaga las partes se podrían eventualmente resolver el contrato el contrato dejaría de producir efecto y esta es una solución que es muy extendiente en diversos contextos en ese sentido claro Sempronio no puede dar la oveja entonces Cayo no tiene por qué pagar y se pone a ir al contrato y en este sentido esto tal vez sería más acorde con esta idea de las prestaciones recíprocas ambas partes deben realizar prestaciones recíprocas y si una parte no puede realizar si Sempronio no puede dar la oveja Cayo no debería dar la suma de dinero esta es una de las soluciones esta es la resolución sobre todo es muy extendida en la experiencia comparada no suele yo por lo menos no conozco una fórmula intermedia como que le pase la mitad del precio de la oveja o algo así esto siempre suele abordarse de una perspectiva de distribución binaria del riesgo acá hay un todo o nada o las consecuencias se atribuyen la consecuencia patrimonial del caso fortuito va a recaer sobre el patrimonio o del comprador o del vendedor esa es la estructura en la que nos movemos y bueno y como esta regla ya lo decíamos ya lo decía el profesor Llorraga tiene ciertos cuestionamientos el principal objetivo de esta ponencia es darle un poco de contexto a ese desenlace ver si efectivamente es una solución tan irracional como podría parecer a primera vista ver cómo se justificaba en Roma cómo se recibe en nuestro derecho qué explicación le podemos dar a este fenómeno de recepción y este análisis de recepción es especialmente importante porque nuestro código civil sigue bueno muy de cerca el derecho romano y a diferencia de muchos de los otros códigos modernos y además pareciera que nuestro código civil le da una casa mucho más general a esta a esta idea de que el riesgo tiene que ser soportado por el acreedor ya que bueno en primer lugar el artículo el 1820 establece que la pérdida de deterioro de la especie de cuerpo cierto vendido pertenece al comprador entonces ahí se consagra a grandes rajos esta regla del periculum estemptoris pero luego está este otro artículo que menciona el profesor Llorraga de que el riesgo de cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor y esta sobre todo esta última norma ya como señala el profesor Llorraga ha suscitado mucho comentario por parte de la doctrina ha suscitado mucha crítica y como ya les adelantaba ha suscitado mucha atención este año en el contexto de la pandemia no específicamente por el problema de que en el contexto de la pandemia no se hayan podido digamos hayan perecido una cierta especie o cuerpo cierto sino que porque cuando alguien quiere ver en el contexto de un contrato donde hay prestaciones recíprocas si una parte no puede cumplir por caso fortuito o fuerza mayor si acaso la otra parte debe o no cumplir con su prestación claro todos los abogados abren el código civil en este título del efecto de las obligaciones se encuentran con este artículo y dicen ah mire pareciera que este artículo fijo una especie de regla general de distribución del riesgo digamos que el riesgo siempre es para el acreedor y en ese sentido sería una regla general llena de excepciones en fin pero este es un poco el punto de partida de este análisis entonces por ejemplo si yo estoy pagando un gimnasio y el gimnasio está cerrado por acta de autoridad si acaso este artículo significa que yo tengo que seguir pagando por la suscripción del gimnasio pese a que no puedo ir entonces por lo mismo es un artículo que suscita mucha atención pese a que en mi opinión ya lo veremos se le debería dar otro alcance y como ya mencionó el profesor Elorriaga que en una obra monográfica que bueno a todo esto el profesor Elorriaga tal vez quien de las personas que me ha escrito sobre este tema comenta los distintos epítetos que le dedica la doctrina a este artículo de 1550 se dicen que es ridícula monstruosa reflexiva sorprendente injusta antijurídica errónea en fin pareciera ser la cosa más monstruosa que existe en nuestro código civil y creo que por lo mismo se hace muy justificado tratar de contextualizar esta norma específicamente la regla del Periculum Extemptoris y tratar de ver qué más nos puede decir este otro artículo sobre el problema de distribución del riesgo para dar este contexto creo que en primer lugar es necesario ir al derecho romano ya que en muchos casos las mismas fuentes romanas justifican y delimitan esta regla del Periculum Extemptoris qué significa cómo una puede digamos contextualizar la que alcance uno puede darle y en este punto en primer lugar es importante señalar que el riesgo solo va a pasar al comprador cuando la compraventa está perfecta como señala en este texto de Paulo bueno a todo esto este es un tema que ha sido analizado en detalle por el profesor Lazo que también ha escrito ha escrito muchísimo sobre la regla del Periculum Extemptoris de hecho creo que de los exponentes acá yo soy menos prolífico lejos en este tema así que pero bueno le recomiendo en ese sentido la lectura de los trabajos del profesor Lazo y claro esta compraventa tiene que ser perfecta qué significa que la compraventa tenga que ser perfecta básicamente digamos sin poder profundizar demasiado en atención al tiempo que a esta compraventa no le falta ningún requisito para producir efectos jurídicos entonces por ejemplo si una compraventa sujeta a condición suspensiva significa que ya se verificó el hecho futuro incierto o si una compraventa sobre cosas genéricas significa que ya se individualizaron aquellas especies que se entregarán al comprador entonces vemos por ejemplo este texto de Papiniano en el cual trata el caso en que alguien compró genéricamente mil ánforas de vino digamos sin individualizarlas no se identificó cuáles son las mil ánforas en particular y en este caso como no hay digamos no está perfecta la compraventa en este sentido no se ha especificado cuáles son las ánforas que se entregarán el riesgo de añejamiento va a ser del vendedor no ha pasado todavía el riesgo al comprador entonces este supone una frontera importante para efectos de delimitar la atribución del riesgo sobre todo porque este tema de la perfección de la compraventa permite también diferir la asunción del riesgo y un texto interesante acá a propósito de la compraventa del vino que es otro tema que tiene un artículo la compraventa del vino que claro Pablo nos explica acá como regla general que si se vende el vino de forma específica y este vino se agrió el daño va a ser para el comprador y el comprador va a tener que soportar ese deterioramiento del vino pero puede pasar que las partes hayan alterado el momento digamos de asunción del riesgo estableciendo que el vendedor asume el riesgo hasta el momento que el vino se ha degustado entonces hasta que pruebe el vino y vea si se añejó o no solamente en ese momento el comprador verifica que el vino no se haya añejado ahí se va a ahí va a pasar el riesgo de añejamiento al comprador entonces vemos es interesante este problema estableciendo que me estoy escuchando ahora no ahí se solucionó perdón entonces vemos que las partes pueden manejar este problema del riesgo atendiendo al momento de perfeccionamiento y alterando digamos el momento de perfeccionamiento ahora bien si la compraventa está perfecta entonces el riesgo va a pasar al comprador y uno puede preguntarse si hay realmente alguna racionalidad alguna justificación en que el riesgo mute a partir de este momento que este sea el hito que determina que se altera la la persona sobre la cual recae el riesgo y en este punto la fuente ofrece una justificación que es muy interesante que es que el riesgo de perecimiento de la cosa aparece como una contrapartida a la responsabilidad por custodia que tiene que dar el vendedor es la conservación de la cosa vendida y esto nos introduce a un problema al régimen clásico de la responsabilidad por custodia en el derecho romano que implica que el deudor responde contractualmente si la cosa se pierde o se deteriora cualquiera sea el caso salvo si ese perecimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor entonces esto ¿qué significa en términos prácticos que si la cosa se perece o deteriora por cualquier circunstancia que haya podido ser evitada por el vendedor en el sentido que no pueda calificarse como caso fortuito va a ser el vendedor quien tiene que cargar con las consecuencias patrimoniales y va a ser en ese sentido contractualmente responsable y aquí entonces vemos que las fuentes establecen un criterio objetivo de atribución de responsabilidad basado en esta irresistibilidad e imprevisibilidad que caracteriza al caso fortuito y la fuerza mayor si se trataba de una solución que perdón de una situación que escapó totalmente al control del vendedor entonces él no tiene que responder contractualmente si era una situación que no era irresistible y no era imprevisible él sí va a tener que responder contractualmente y por eso aquí esto sería digamos como al final uno tiene que terminar si era irresistible o imprevisible uno tiene que ver cuál es la mayor diligencia que pudo haber empleado el vendedor y este texto de paulo este segundo texto señala precisamente que esta custodia implica la más exacta diligencia que una diligencia más exacta de la que el vendedor tiene que poner incluso en cuidado sus propias cosas y luego encontramos este texto de gallo que bueno se inserta específicamente como dato pero describe el contenido de la responsabilidad por custodia y señala precisamente que el deudor solo va a dejar de responder por aquellos riesgos que eran totalmente inevitables entonces acá esta dinámica hace mucho sentido en mi opinión para efectos de hacer que el comprador soporte el efecto del caso fortuito ya que se ponen todos los incentivos para que el vendedor tiene que despegar todo su alcance para conservar la cosa precisamente el vendedor que la persona que tiene la cosa en su poder tiene que despegar todo su alcance para que la cosa no perezca pero si la cosa perece él podrá eventualmente demostrar y recaso sobre él demostrarlo que este perecimiento se debió a circunstancias inevitables y esta es una solución esta esta custodia como contrapartida del periculum del riesgo de perecimiento deterioro de la cosa creo que es una solución mucho más satisfactoria que por ejemplo resolver el contrato que era lo que mencionamos al principio si yo resuelvo el contrato ante el perecimiento por caso fortuito fuerza mayor esto básicamente implica quitarle incentivos al vendedor para que ponga todo a su alcance para evitar la destrucción de la cosa ya que en definitiva el vendedor va a asumir las consecuencias patrimoniales de destrucción de la cosa tanto se actuó con negligencia porque en ese caso es responsable contractualmente como si actuó con toda negligencia pero se destruyó por caso fortuito porque igual el contrato se resuelve y es él quien tiene que cargar con todas las consecuencias patrimoniales de la destrucción de la cosa y en esta misma línea en esta digamos dinámica de ver cuándo y el comprador tiene que asumir el riesgo de perecimiento es interesante señalar que en Roma el deudor de una especie o cuerpo cierto pasa a cargar por el riesgo de perecimiento por caso fortuito solamente se incurre en mora bueno también si se estipula contractualmente pero se incurre en mora el deudor si no digamos no entregó la cosa a tiempo y es requerida por el acreedor a partir de ese momento él tiene que responder incluso por el caso fortuito y eso claro que significa en términos dinámicos en términos prácticos que le da incentivo al vendedor para cumplir con su obligación a tiempo y en caso de no cumplir a tiempo tiene que entregar la cosa muy rápido la cosa le tiene que quemar las manos al vendedor porque si él no entrega la cosa a tiempo y esa cosa perece por la circunstancia más inevitable e imprevisible él va a tener que responder de todas formas contractualmente entonces acá nuevamente hay un estímulo poderoso para cumplir a tiempo y es un estímulo que se pierde si optamos simplemente por ejemplo por la resolución del contrato ya que en ese caso si el desenlace del caso fortuito de la resolución del contrato bueno nuevamente da lo mismo si el deudor entrega o no la cosa a tiempo el deudor va a soportar igual las consecuencias patrimoniales porque en un caso lo van a mandar por cumplimiento y en otro caso se resuelve el contrato y él asume todas las consecuencias patrimoniales adversas del caso fortuito o fuerza mayor además de esto es interesante que las fuentes también dan cuenta de otros mecanismos que tienden a equilibrar la relación entre el vendedor y el comprador para efectos del problema de los riesgos uno de estos mecanismos por ejemplo la posibilidad de ceder las acciones contra el responsable del perecimiento de la cosa piensa que en muchos casos este evento del caso fortuito fuerza mayor se puede ver a la intervención de un tercero en este texto del piano se señala el problema del hurto de la cosa y en ese caso claro quien sufrió la sustracción de la cosa el vendedor pero quien sobre quien recae el riesgo de perecimiento de la cosa sobre el comprador entonces el piano dice claro entonces en este caso que hay que hacer el vendedor le tiene que ceder al comprador la acción la acción de hurto en este caso contra la persona que sustrajo la cosa y de esa forma el comprador podrá resarcirse de las consecuencias patrimoniales adversas por la pérdida de deterioro de la cosa otro mecanismo de compensación interesante y que lo ha analizado con mucho detalle nuevamente el profesor Lazo es el problema de las mejoras que pueda experimentar la cosa en ese sentido así como el comprador debe sufrir las consecuencias del perecimiento deterioro de la cosa vendida también el comprador experimenta el beneficio de las mejoras que se verifiquen en la cosa entonces ahí pongo un texto de Justiniano que precisamente hace la correlación entre el problema del riesgo y el problema de las mejoras que experimente la cosa señalando que el que está a las pérdidas debe estar también a las ganancias entonces si el comprador sufre la pérdida o el deterioro de la cosa también tiene que aprovecharle las mejoras por ejemplo el aluvión un previo aumenta su cabida debido al arrastro de materiales por un río y si pasa eso esta idea de que la mejora vaya en beneficio del comprador también tendría a compensar dentro de este esquema de equilibrio la eventual asunción del riesgo de perecimiento o destrucción y nuevamente si uno optara en lugar de esto por la resolución del contrato bueno sería un poco raro digamos que si la cosa experimenta mejora uno así como el contrato se resuelve por las pérdidas uno también tendría que entender que el contrato hay que resolverlo por la mejora entonces nuevamente es una solución que no me parece tan especialmente afortunada entonces y así para efecto de analizar la recepción de esto uno podría decir esta idea de que el peligro es del comprador es un fósil jurídico efectivamente es una solución que en muchísimos no en muchísimos pero en varios ordenamientos jurídicos comparados se ha dejado de lado y en mi opinión es una solución que ya las mismas fuentes romanas dan cuenta de cierta racionalidad o de por qué los propios judistas romanos entendían que esta era una solución justificada no es solamente una herencia atádica que se hunde en la noche de los tiempos sino que tiene efectivamente una solución en la fuente y lo que es más interesante los distintos puntos que explican esta solución son también recogidos en nuestro código civil entonces en nuestro código por ejemplo así como recoge en el artículo 1820 esta regla del periculum estentoris también reconoce que las mejoras le pertenecen al comprador en el mismo artículo también en los artículos siguientes se establece la básicamente el equivalente a este problema del perfeccionamiento de la compra-venta qué pasa con el caso de la venta de cosas indeterminadas también nuevamente el riesgo pasa al comprador una vez que se haya determinado esa cosa y en ese sentido en la medida que recaiga sobre estas cosas indeterminadas si perecen todas las cosas indeterminadas en poder del vendedor el riesgo va a recaer sobre él si perecen todas las cosas en su poder lo que digamos también es bastante brutal en términos de distribución pero bueno es un criterio objetivo y bastante racional para zanjar el problema del riesgo también está el problema de la venta al gusto que es lo mismo que señalamos a propósito de la venta en derecho hermano de la venta al vino también está este mismo incentivo que supone la mora del deudor para cumplir el tiempo si el deudor no cumple a tiempo y luego la cosa aparece por caso fortuito fuerza mayor él va a responder incluso el caso fortuito entonces todos estos incentivos son un esquema bastante coherente de por qué consagrar esta regla en particular y hay un punto adicional que en mi opinión la doctrina nacional no ha abordado con especial énfasis que es que también en nuestro sistema la asunción del riesgo de perecimiento por parte del comprador es el correlato del deber de cuidado que se exige al acreedor aquí no hay modernamente un sistema de responsabilidad por custodia como existe un sistema objetivo de responsabilidad por custodia como existe en Roma pero de todas formas se establece esta idea de que la diligencia digamos el riesgo de perecimiento sobre el comprador es correlato del nivel de diligencia que tiene que desplegar el vendedor y a mi juicio esto se consagra con mucha claridad en este título que mencionaba antes del efecto de las obligaciones en el código civil y para efectos de entender cómo se consagra esto quisiera ir un poco antes a la recepción porque ya les decía en nuestro sistema y digamos y es algo que se abandona incluso en derechos posclásicos no hay un sistema objetivo de responsabilidad por custodia pero de todas formas en autores como Potier que lo ven ahí uno puede ver cómo se establece esta correlación entre la diligencia del deudor y las consecuencias del caso fortuito ya que Potier en su tratado de las obligaciones tiene un título que es precisamente del efecto de las obligaciones idéntico al título del código civil y en el párrafo 142 trata específicamente la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto y señala este punto que el deudor tiene que responder de distintos grados de diligencia según a quién beneficia el contrato y en este contexto Potier hace este desglose de cuál es la diligencia que se responde según cada contrato y hace una distinción según a quién beneficia el contrato una distinción que por lo demás es bastante antigua si el contrato beneficia sólo al acreedor como pasa en el caso del depósito el deudor responde de culpa grave en la conservación y restitución de esa cosa si el contrato beneficia sólo al deudor como sucede en el comodato alguien me presta un libro simplemente para que yo lo use responde para que yo lo lea responde de culpa levísima y si el contrato beneficia ambas partes se responde de culpa leve y a continuación dentro del mismo párrafo 142 Potier trata el problema del caso por título de la fuerza mayor y señala que en este supuesto el deudor que no puede dar la cosa no responde contractualmente señala bueno en la medida que no se haya obligado a responder digamos que no en la estipulación o que no haya sobrevinido por su culpa y así vemos que dentro del mismo párrafo Potier trata el caso por título la obligación de entregar la especie o cuerpo cierto en estrecha relación con la diligencia que tiene que emplear el deudor y un poco la contrapartida de esa diligencia si la cosa perece por algo que va más allá de mi diligencia yo no tengo que responder por ese perecimiento y para efectos de graficar muy brevemente esto porque esto podrá sonar un poco abstracto esto de la culpa lata o grave leve y levísima y que implica responder pongamos este espectro de situaciones que pueden darse desde el dolo hasta el caso fortuito tomando esta graduación de la culpa que se impone a partir de la época posclásica imaginemos que lo que se debe es un auto entonces si lo que se debe es un auto y el deudor incumple dolosamente responde siempre contractualmente y el dolo no puede ser condonado entonces si yo tomo ese auto y lo arrojo por un precipicio entonces necesariamente respondo contractualmente luego la culpa grave esto sería para los contratos que benefician al acreedor como sería el contrato de depósito en ese caso tengo que ser más diligente en la custodia de la cosa o digamos más diligente que el dolo que no mucho decir entonces por ejemplo responderé contractualmente si el auto que me dejaron en depósito lo dejo estacionado sin alarme y con las llaves puestas y alguien se lo roba bueno ahí hay claro ese es realmente un nivel de diligencia tan grave que ahí necesariamente responde el depositario en el caso de culpa leve va a responder por ejemplo el vendedor en la compraventa que implica que responda de culpa leve bueno ahí tiene que aplicar ciertos cuidados digamos los resguardios ordinarios que uno aplicaría digamos sobre su propio auto digamos lo estacionado en un lugar seguro ponerle alarma en fin tomar ciertos los resguardos que uno usaría respecto de su propio auto luego la culpa levísima que se debería ampliar por ejemplo en el contexto del comodato si alguien me presto un auto para que yo lo use y en este caso claro ahí yo tengo que responder realmente por un estándar de diligencia mucho mayor entonces no sé si me prestan ese auto mi nivel de diligencia implica bueno bloquear el manubrio ponerle un traba volante no sé que te lo recuerdas hay como unas cosas que se ponen los neumáticos en fin estacionarlo en un lugar muy seguro entonces eso ya es el máximo grado de diligencia posible y esto vendría a ser un poco equivalente a la culpa a la responsabilidad por custodia del derecho clásico y luego está el caso fortuito el caso fortuito no se responde nunca salvo estipulación en contrario o que el deudor haya incurrido mora a entregar o bueno en otras situaciones si el caso fortuito sobre y no por culpa del deudor pero en fin eso es otro problema entonces claro si al auto le pega un meteorito por ejemplo que ahí puso una imagen de algo que pasó de verdad digamos el 92 un meteorito le pegó a un auto y yo creo que es lo más irresistible imprevisible que puede pasarle a alguien entonces en ese caso no se debería responder por el deterioro de la cosa y claro con todo esto que es lo que quiero señalar que la exposición de Potier las consecuencias que Potier asocia a la destrucción de la cosa por caso fortuito son la contrabartida a este nivel de diligencia que se exige al deudor de una especie de cuerpo cierto y de esa forma queda eximido de responsabilidad si la destrucción ocurre por circunstancias que van más allá de la diligencia de vida y bueno y en el caso fortuito que son derechamente imprevisibles e irresistibles y como le señalaba esta referencia a la obra de Potier no lo hago por mera casualidad sino que porque si uno analiza el código civil y ve el título de efecto de las obligaciones que es el mismo título del tratado de Potier uno puede ver una gran correlación entre el tratamiento que hace Potier y el tratamiento que hace Bello no me atrevería a decir que es la fuente que tuvo Bello porque Bello siempre se maneja de forma muy ecléctica con las fuentes que trata pero sin duda es un Potier fue muy importante dentro de la estructura de este código y uno lo puede también en este en el reciente trabajo de fuentes que hizo Carlos Amunati sobre sobre el código civil en este punto Potier parece una influencia muy dominante y uno lo puede descotejar y efectivamente es así y aquí hay un paralelo importante porque uno si es uno digamos el significado que uno le puede atribuir al artículo 1550 cambia bastante si uno lo encuadra dentro de este tratamiento del caso fortuito como correlato al nivel de diligencia que se tiene que exigir al al deudor en primer lugar el artículo 1547 al igual que Potier hace esta distinción entre culpa lata leve y levísima según a quien beneficia el contrato y establece de forma general que el deudor no es responsable del caso fortuito luego analiza específicamente Bello el problema de la obligación de dar señalando que la obligación de dar contiene la obligación de entregar la cosa y en el caso de que sea una obligación de especie o cuerpo cierto la obligación de conservar esa cosa quedando obligado a pagar perjuicio en el caso de la mora a continuación el artículo 1549 aterriza esta afirmación esta afirmación del nivel la obligación de conservación del deudor de la especie o cuerpo cierta la aterriza en 1549 diciendo que la obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado entonces uno dice bueno cuál es el debido cuidado lea anteriormente el debido cuidado depende del tipo de contrato si estamos a modo de ejemplar un depósito o una compra-venta o un comodato y luego encontramos el artículo 1550 que señala esto que el riesgo de cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo de la creadora y esto claro y qué significa esto que sea de cargo de la creadora en mi opinión uno lee este artículo a la luz de el tratamiento que le apotera la materia y a la luz de los artículos precedentes pareciera la única consecuencia pareciera ser que el acreedor no podrá demandar la indemnización de perjuicio que es lo que se consagra digamos el otro artículo que se podía hacer en caso de incumplimiento no puede demandar la indemnización de perjuicio y eso implica que tiene que soportar sobre sí las consecuencias patrimoniales del incumplimiento y claro y esta lectura no es no es la que tradicionalmente se hace este artículo tradicionalmente se entiende que el artículo 1550 se refiere al caso específico de los contratos bilaterales que envuelven prestaciones recíprocas y la solución que establecería sería que si una parte no puede cumplir su prestación por caso fortuito la otra sí tiene que cumplir pero la verdad es que el artículo no dice eso digamos dice de forma un poco críptica que esto de que el riesgo del cuerpo cierto es de cargo de la creadora en mi opinión esto digamos nuevamente siguiendo el contexto de la norma parece simplemente aterrizar lo que se dice anteriormente en este artículo del 1547 de que el deudor no es responsable del caso fortuito y no tiene que responder contractualmente por ese caso fortuito y en este caso esto significa y de hecho tiene una misma excepción la misma excepción de que la constitución emora con el agregado que el 1550 pone además ciertas situaciones la entrega a dos más personas que son peculiares a la obligación de dar pero que no se dan o sea no corresponde denunciarlas en el otro contexto y en este sentido creo que todo en mi opinión este artículo 1550 ha sido la interpretación que se le da una interpretación que no se desprende del término literal no se desprende del contexto es la interpretación tradicional sin duda pero no es una interpretación que tampoco se extrae de la lectura de la fuente incluso si uno ve autores que Bello debió tener a la vista García Goyena por ejemplo este da el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se debe tampoco a esa relación específicamente con esto de la bilateralidad de las prestaciones sino que con la responsabilidad en general entonces no veo ninguna razón para entender que este artículo se refiere específicamente a un problema de contratos bilaterales sino que se refiere a grande rasgo al problema de la correlación del caso fortuito con la diligencia que tiene que emplear el deudor y en ese sentido es como una herencia histórica lejana de esta correlación que existe entre la responsabilidad por custodia y la asunción del riesgo en el derecho clásico y ya lo decía uno ni siquiera tiene que ir tan profundo digamos para efectos del alcance de este artículo sino el contexto todas las otras normas los tres artículos anteriores al 1550 tratan indistintamente contratos bilaterales y unilaterales cuál es el grado de diligencia por el que tienen que responder que el deudor de especie o cuerpo cierto tiene además la obligación de dar tiene la obligación de entregar la cosa y conservarla que tiene que emplear el debido cuidado según cada caso y en ese sentido el 1550 simplemente dice que reafirma lo que ya se había dicho antes no es especialmente original la reacción si es bastante original que no tiene que responder por el caso fortuito y estas distinciones me parece que son importantes ya lo decía para entender esta norma del 1550 no como una norma general en materia de todas las prestaciones recíprocas de todos los contratos bilaterales sino que simplemente una disposición que refleja esta idea que viene del derecho clásico que se ve alterada en cierto sentido por este paso a un régimen de responsabilidad subjetiva pero esta idea según la cual la exención de responsabilidad del deudor por caso fortuito es la otra cara de la moneda al hecho de que el deudor asumirá contractualmente las consecuencias patrimoniales de todas las situaciones que caigan bajo su control o al menos de aquellas situaciones que caigan bajo el nivel de diligencia que tenía que desplegar y creo que esto sin constituir la única explicación a la regla del periculum de Semptoris del 1520 le ofrece algo más de contexto y permite despejar algunas dudas sobre la racionalidad que tiene esta disposición entonces para finalizar porque creo que estoy incluso un poco pasado la hora dos conclusiones generales primero en este contexto digamos de atribución binaria de responsabilidad o de atribución de las consecuencias patrimoniales del caso fortuito es decir cuando o el comprador o el vendeor tiene que asumir el 100% de las consecuencias en mi opinión el derecho romano establece un sistema bastante satisfactorio en la relación entre el comprador y el vendedor ya que da todos los incentivos para que el vendedor que es la persona que tiene la cosa en su poder cumpla de forma oportuna y despliegue todo lo que hay a su alcance para custodiar la cosa hasta el momento de la entrega y en este régimen las partes pueden adaptar el contrato a las características del contrato específico del producto específico como un producto más frágil como el vino por ejemplo uno puede establecer esta venta al gusto por ejemplo entonces uno puede manejar según el problema del riesgo según la cosa específica las características del contrato también el derecho humano establece ciertos sistemas de equilibrio para efectos del riesgo que asume el comprador como la posibilidad de dirigirse contra el tercero que ocasionó la pérdida o menoscabo o que el vendedor le sea la acción para demandar a quien causó esta pérdida o menoscabo y creo es presuntuoso decir que esta es la solución perfecta hay un romanista Fritz Schultz que dice que esta es la solución ideal creo que puede ser demasiado decir en el contexto bastante dramático este juego del todo o nada en que una de las partes va a perder digamos miserablemente la ecuación pero creo que al menos un sistema que si da cuenta de sí mismo y si tiene bastantes elementos de racionalidad y como segunda conclusión creo que hay buenas razones para descartar que el código civil sea un mero fósil jurídico en la regulación del periculum de Stentoris no solo porque recoge prácticamente todos los elementos que mencioné anteriormente sino que también porque hace suya la correlación entre diligencia y exención de responsabilidad por caso fortuito en este título del efecto de las obligaciones y en ese sentido y creo que el artículo 1550 reafirma esta correlación sin que deba entenderse como esta regla general de prestación de recípro que es que si se entendiera la crítica que le hace la doctrina sería más que justificada sería una norma que realmente no se explicaría a sí misma y no se entendería siquiera de dónde yo la sacaba así que bueno eso es todo lo que quería decir muchísimas gracias por su atención bien muchas gracias Javier ha sido una exposición interesantísima bueno y ambas finalmente abordan un problema que como tú también decías Javier tiene una actualidad impensada hay varias razones por las cuales se ha vuelto a hablar de esta regla y eso quiere decir también que bueno el derecho siempre tiene un rasgo de persistencia de su propia historia el derecho es histórico en un buen en un buen sentido y precisamente porque el derecho a través de su historia va dando respuesta a problemas que se van reformulando y la regla Periculum es Autoris sería un ejemplo de ello bien vamos a dar lugar a que la audiencia que nos ha acompañado esta tarde pueda formular algunas preguntas lo pueden hacer directamente a través del mecanismo de preguntas y respuestas que haremos llegar a los expositores o también a través de a través de el canal de YouTube pueden también subir ahí en el chat las preguntas que tengan así que vamos a dar un poco de tiempo a los a los visitantes a quienes están viendo esta exposición para hacernos llegar algunas preguntas bueno al parecer no hay preguntas de modo tal que podríamos ya cerrar la sesión del día de hoy nuevamente agradezco a los dos expositores a Javier Rodríguez y a Fabián Elorriaga ambos profesores de las universidades que ya mencioné Javier de la Universidad Católica de Chile y Fabián de la Universidad Adolfo Ibañez ha sido una sesión interesantísima y bueno esperamos que esta discusión que se ha retomado en este caso en esta oportunidad siga dando frutos sobre todo porque el derecho moderno siempre necesita una reflexión y la historia jurídica aporta mucho en ese sentido así que me despido de los dos expositores profesor Rodríguez profesor Elorriaga muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti Patricio por la invitación muy interesante nuevamente participar en las charlas de la escuela muchas gracias a ti Javier hasta luego